La salud y la vida en esta cuarentena dependen de cada uno de nosotros. La mejor manera de impedir el contagio del coronavirus es quedándonos en casa. Solo podrán salir, en caso de ser necesario, cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad, de niños, de niñas, de adolescentes, de personas mayores de 70 años, de enfermos con tratamientos especiales y de otras poblaciones vulnerables que requieren atención y cuidado. Si eres una persona con discapacidad cognitiva o psicosocial, o tienes a tu cuidado a alguien con esta condición, podrán realizar salidas cortas para evitar efectos del encierro prolongado sobre la salud. Recuerda que esas salidas podrán ser en compañía de una persona únicamente. Las personas entre 18 y 60 años podrán salir durante una hora a hacer deporte, entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana, y máximo a un kilómetro de sus hogares. También pueden salir los que necesiten o presten servicios de salud y de emergencia, incluidos los veterinarios. Los que requieren producir, vender o comprar alimentos, medicamentos, implementos de aseo y otros de primera necesidad. Para adquirir estos productos deberá hacerlo una persona por familia y siguiendo la restricción de género. Los días par las mujeres, los días impar los hombres, las personas transgénero y no binarias el día que corresponda según su auto reconocimiento. La medida también aplica para quienes tengan que ir al banco o a las notarías. También podrán salir los que trabajan en operadores de pago, sistemas de seguridad y protección social, servicios funerarios, entierros y cremaciones. Los que trabajan en servicio de vigilancia y seguridad privada, servicios carcelarios y penitenciarios, o en empresas de limpieza y aseo en edificaciones públicas. Todas estas actividades se podrán comprobar con carné de la empresa, recibos o certificados según corresponda. En las empresas o en el espacio público, no puede haber aglomeraciones de más de 50 personas y cada una de ellas debe estar mínimo a dos metros de distancia. A partir del 27 de abril, los sectores de manufactura y construcción deberán registrarse en la página de la Alcaldía de Bogotá para obtener la autorización que les permita empezar a operar. Deben cumplir con unos protocolos de bioseguridad, un plan de movilidad segura para sus empleados y contratistas, y establecer turnos entre las 10 de la mañana y las 7 de la noche. En el caso de la manufactura, empezarán a funcionar quienes cumplan con todos estos requisitos a partir del 11 de mayo y de manera gradual. Todos debemos quedarnos en casa, solo podremos salir por causa de fuerza mayor o caso fortuito, y las personas que están expresamente excluidas y exceptuadas mediante los decretos nacionales y distritales. Recuerda, el incumplimiento a estas medidas acarrea sanciones. Esta no es una medida caprichosa. Debemos proteger la salud y la vida de todas y todos. Cuarentena por la vida.